Ahí fue Wey, es que ese bato... No mames, Daniel Es que no caí ahí arriba ¿Dónde estás? Ponte aquí, ponte aquí Tienes tu barco en la espalda, se ve chidote Mira, se ve bien chido Ay, me caigo Cúrate, cúrate Aquí te veo, podemos entrar Estamos cerca Está que escribe, 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 escribe ¿Qué te dice? Que lo invita al grupo Más de al rato, cuando jueguemos el... ¿Cómo se llama ese juego? El de carritos Pero espero que sea mejor competitivo Ah, bueno Vale, verga, te hice cura tu escudo Esa nota Nos vamos a quemar aquí Daniel ¡Carré, carré, 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 carré! Este, wey Ah, ya te doy aquí a ver que te cueles Ah, ya te doy aquí a ver que te cueles A ver A ver A ver A ver A ver Es que aquí hay uno para brincar Es que aquí hay uno para brincar, mira Ah, pero no llegas al otro lado A ver esta cosa como es así Está chida, está de lado pero cuando le apuntas como que lo cargas También tienes que buscarle las mejoras Tiene mejoras Tiene mejoras Uy, aquí hay gente Le pegué, le pegué No lo pegué, wey No lo pegué, wey Vente, vente, pégate, pégate a mí, pégate a mí, Daniel Vente, 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 vente Vámonos Son los tres ahí Tienen escudo rojo Si No estamos jugando de dos No, no entró el otro pendejo Mira los están ahí Mira si ves, ahí están los tres, ya lo viste No me lo estamos esperando Ya Ahí hay otro, ahí hay otros Ahí hay otros Aquí, aquí, aquí No hay gente 45 Heizos 45 46 55 45 45 45 45 45 45 45 45 No, no, ya me iba a caer Quieren subir Bajada Cúbreme Danir, cúbreme para que si suben, me va a ser el último Agarra tu escudo Danir Escucho más gente Si, si, si Muerta, muerta El mio tiene 200 Hay que ir para curar mucho eh Verga, necesito llevarme Balas, 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 balas No Cúbreme Cuidado, están peleando Si, si, si Déjame, curo porque estoy bien herido Que no tiene escopetes y mi puta eh Lapiz Keeper Cualquier movida tengo para irnos Pues si tenemos que salir Operación gallina Disparale ese, disparale ese No No se puede mover cuando esta volando No se puede disparar No tiene nada, no tiene nada ese Danir No tiene nada, no tiene nada ese Danir No tiene nada de la, la pendeja esa Buena cabrón Pero, no, no te bajes porque viene Si, 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 ven, 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 ven Si, 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 ven, ven, ven Si, si, si No hay que morir hoy Cuurete, cuurete Cuurete, te curo 45 a go Por supuesto, radar muestra que las calles están cerrados Ahí vienen Ni nadie No, no, están abajo, están abajo Se están curando Esos huevos lo curaron porque no me contaron las pidas Puto, puto, al de verga y me la pelas Tienen que venir, tienen que venir Pero cuida ahí uno porque Vente Daniel, vámonos Vente Daniel, te van a bajar Ese bata te va a bajar Te quedo a 5 de vida Vente, vente, vente Ay, se caí Está aquí Como subió Pues es la Valkyrie No se murió, ya se murió No mames No Trámate la tarjetita y fuga Ah, ya la tengo Ah, se acabó Vamos a quedar tus balas Sí, sí, sí Lleva todo lo que ocupes ahí Mochila Es que verga, no me dejas usar mi mierda esta Me va a morir Daniel No mate, es que está un chingo Tengo otro Me tengo que ir Hay quien está atrás de ti Sí, 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 lo vi Verga, son los últimos Esos son los últimos No mames Me va a curar Ahí atrás podías curarme, mira, para que te ayudara Oh, qué Verga Ya vete, sí No, es que todavía quedan 5 Oh, aquí, aquí, que te puedo revivir Daniel A ver si te dejan Andas, andas a ese Para que veas si hay gente alrededor No, pues es solamente un squad Son los 3 de ahí y yo Ah, de veras Es que estaba leyendo el otro Enputiza Daniel Te voy a tratar de dar lo mejor posible En lo que caigo Tú te subes a un lugar Para que Agarres posición Porque aquí está la zona Alert 5 Ready to score for burn Burn is good Así que ya deben estar por aquí Porque no veo a nadie Que me hable de la persona Ah, míralo Sí, sí, sí Ya lo vi Tú lootea, tú lootea tranquilo Pero nomás está atento Porque están por aquí Y estoy acá arriba Están por aquí Están por aquí Y trata de quedarte por ahí Lootea por ahí Quédate por ahí Yo los aguanto Están por aquí Están por aquí Ten cuidado Ahí va Daniel, voy a bajar a ese Aquí está, aquí está Ahí está, ahí está Ten cuidado Daniel, ten cuidado Son dos Son los tres Eran dos ahí ¿Dónde está el otro? Aguantame, aguantame, aguantame Aguantame Mataste a ese Ganamos perros A la verga Los dos solos Putos Me la pelan Mira Valkyrie ¿Dónde está el? Mi teléfono Va a tomar la foto No, apúrate El teléfono Saca foto No No salió ¿Eh? Que sí ganaron Y me gané Mis mediaditas De dos mil De daño Putos Bueno Por lo menos Es de dos Sí Las últimas No mames Te la rifaste Es ahí Yo pensé Que eran tres Sí Eran tres O no sé Sí Sí Eran tres Pero el último Se murió por la tormenta Porque bajé al primero Ah Y luego Encontré a otro Y él tenía escudo morado Y el que me encontré al último Tenía escudo dorado Sí Al del dorado Le rompí todo Pero como él se fue solo Y su Esa cosa de brincar Se le quedó estancada Ahí en medio de No pudo brincar El vato Y se quedó parado Porque le tiré a mí Esa cosa Y esa cosa Lo hace que se quede como Que no puede moverse Con razón Justito Se lo tiré justito Ahí a los vatos Y eso Y eso Que nada más Tenía esa pistola Y una escopeta Que encontré Ahí Qué chingón Le hicimos Ahí Oh Déjame la suba Déjame la suba Déjame la suba